¡Ahora! 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 Muy bien, bueno, parece que hubo algunas dificultades. Es entendible que a veces es complicado, tema de concentración. Yo no soy el jurado, pero ¿qué pasó antes de escuchar al jurado? Faltaron unos pasitos. Algunos pasitos. Muy bien, llegó el momento de la evaluación. Ahora sí, vamos a comenzar con las opiniones del jurado y la puntuación. ¿Qué opinas, por favor? Bien. Luis Germán, realmente dentro del espectáculo, de la vida del espectáculo, sé que a veces los nervios pueden más que uno. No voy a poner en evidencia tu edad, porque no tiene nada que ver. La seguridad la pone uno mismo, no la pone la edad ni los años. Es algo que vos tenés que convencerte y ponerte seguro de quién sos y lo que venís a hacer y lo que venís a representar. Cuando hiciste tu casting se te notó más seguro. Ahora realmente me entristece el ver de que te olvidaste. Y cuando uno se olvida, uno por último se inventa. Nosotros no sabemos tu coreografía. Nos podés decir y de alguna manera vos esplayarte mostrándonos o engañando al jurado, porque realmente sos vos el único que sabés si te equivocaste o no. Pero al hacer tipo de señas, taparte la cara y todo eso, es evidente de que te equivocaste. No te puedo dar buena nota por ese motivo. Te voy a dar un 5. Comenzamos con un 5. Promediando relativamente bajo. Tampoco muy mal. Vamos hasta la paz. Shakira, te escuchamos. ¿Ustedes vieron baile? Yo no he visto nada. Atención. Tres. Ocho puntos hasta el momento. Desciende la puntuación. Vuelvo hasta Santa Cruz. Profesora, adelante. Bueno, a mí también me apena, porque yo creo que es un chico muy, pero muy talentoso. Lo que le falta es fogearse más con la escena, participar más, quizás, más seguridad. ¿No? Yo quiero preguntarte, ¿qué pasó? Me puse nervioso, me puse nervioso, porque me choqué y ahí me puse nervioso, porque me choqué. Bueno, pero esto que no te desanime, porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, siempre nos tenemos que enfrentar a un público, los artistas que nos critican, que nos censuran, que no valoran, quizás. Pero hay que estar ahí en el trabajo. Entonces, espero verte la próxima vez y mucho más seguro, con mucho más trabajo, pero esta vez mi puntaje es... Cinco, atención, trece puntos, hasta el momento vuelvo a la paz. Valeria, te escuchamos. Mi Germán, no sé si fue por falta de preparación, ensayos, tal vez los nervios, pero no vi para nada coreografía, ni siquiera te desenvolviste improvisando tal vez como un bailarín podría haberlo hecho. Tal vez jugando un poco con las chicas. Tienes que poner más esfuerzo. Dos. Bajó muchísimo el promedio. Atención. Bueno, evidentemente se ha olvidado la coreografía. Este es el problema de querer tener un grupo. Si tú no estás seguro, bailas en grupo. Si no te has aprendido bien, a tu grupo que te acompaña dice, no, voy solo. Un artista tiene que dominar su espacio. Y tú has querido ser dominado por ellos. Y ellos te han llevado al fracaso en este caso. Porque te has olvidado la coreografía, no has sido capaz de seguirlo y te has puesto nervioso. Y has pagado esa consecuencia. Lo haces solo y haces lo que te da la gana. Como bien dice Jimena, no lo sabemos. Y tú demostraste talento al principio. Me sabe mal, pero solo te puedo dar este mal. Cuatro. Diecinueve puntos en total. Solo diecinueve. Tremendo.